Cuando el reloj marca la una, los esqueletos salen de su tumba, tumbas por aquí, tumbas por allá, tumba, tumba, ja, 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 ja. Cuando el reloj marca las dos, los esqueletos comen arroz, tumbas por aquí, tumbas por allá, tumba, tumba, ja, 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 ja. Cuando el reloj marca las tres, los esqueletos se ponen al revés, tumbas por aquí, tumbas por allá, tumba, tumba, ja, ja, ja. Cuando el reloj marca las cuatro, los esqueletos se ponen los zapatos, tumbas por aquí, tumbas por allá, tumba, tumba, ja, 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 ja. Cuando el reloj marca las cinco, los esqueletos pegan un brinco, tumbas por aquí, tumbas por allá, tumba, que tumba, que tumba, que tumba. Cuando el reloj marca las seis, los esqueletos se ponen el jersey, tumbas por aquí, tumbas por allá, tumba, tumba, ja, 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 ja. Cuando el reloj marca las siete, los esqueletos comen cacabuetos, tumbas por aquí, tumbas por allá, tumba, que tumba, que tumba, que tumba. Cuando el reloj marca las ocho, los esqueletos se ponen los zapatos, tumbas por aquí, tumbas por allá, tumba, tumba, ja, 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 ja. Cuando el reloj marca las nueve, los esqueletos muy bien se mueven, tumbas por aquí, tumbas por allá, tumba, tumba, ja, 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 ja. Cuando el reloj marca las diez, los esqueletos duermen otra vez, tumbas por aquí, tumbas por allá, tumba, tumba, que tumba, que tumbas por allá, tumba, que 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 tumba. ¡Gracias!